Hoy se cumplen 100 años de los tratados de Bucareli, un día como hoy, pero de 1923, se firmaron los polémicos tratados de Bucareli entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos de América. La firma de estos convenios públicos y también secretos tenían como objetivo, por parte de México, que el gobierno de Álvaro Obregón fuera reconocido por el gobierno de los Estados Unidos de América y con ello acceder a créditos de la banca internacional para poder reconstruir la infraestructura que había sido dañada por la Revolución Mexicana. Sin embargo, el gobierno de México tuvo que ceder ante múltiples reclamos y peticiones en nuestro vecino del norte. Estados Unidos exigió cuantiosas reparaciones económicas por los daños que sufrieron sus empresas debido al proceso revolucionario que había tenido lugar en nuestro país durante el periodo de 1910 a 1921. También el gobierno de Estados Unidos pidió que no se aplicara el artículo 27 constitucional aquel que nos ayudó a recuperar nuestro petróleo que estaba...